Me dijo mi padre Mi padre caramba, tú debes pensar Mi padre caramba, tú debes pensar Donde tú llegaste, yo quiero llegar Donde tú llegaste, yo quiero llegar Donde tú llegaste Ahí Bolívar Mi padre querido, tú fuiste tan bueno Mi padre querido, tú fuiste tan bueno Que Dios te tenga En sus santos reinos Que Dios te tenga En sus santos reinos En sus santos reinos Que Dios te tenga Como me dejaste esa profesión Como me dejaste esa profesión Sigo para adelante Sigo para adelante Mi padre querido, tú me quisiste Mi padre querido, tú me quisiste Ahora estoy sin ti Llorando tan triste Ahora estoy sin ti Llorando tan triste Llorando tan triste Ahora estoy sin ti Sigo para adelante Sigo para adelante Gracias por ver el video